hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno como siempre os recuerdo tenéis ahí un link de referidos en balance que os proporcionará un 20% de descuento en comisiones lo digo para el que no tenga cuenta o el que esté interesado en hacer una cuenta para hacer operaciones con altcoins o para comprar bitcoin lo que sea pues ahí tenéis ese link haremos próximamente algún vídeo explicando alguna cosa más sobre balance tenemos en el canal un vídeo que explica esta pantalla que es la principal donde se hacen las operaciones al contado spot también puedes pasar aquí a otros tipos de operaciones pero la que hacemos nosotros es spot explicaremos las otras cómo funcionan pero de momento con que sepáis esto para una persona que empieza es suficiente pues hay un vídeo en el vídeo en el canal que explica que explica esta página todos todos sus apartados y luego hay otros cuatro vídeos que te indican las cuatro tipos de operaciones que hay aquí limit market y dentro de estos de stop limit hay otras dos que son stop limit propiamente dicho yoko vale entonces estas cuatro tipos de órdenes están explicadas en cuatro vídeos muy detalladamente o sea que el que quiera entrar en vainas que sepa que tiene ahí fácilmente para hacer las operaciones iniciales ya digo que haremos próximamente algún vídeo explicando algún apartado más pues cómo se hacen depósitos y retiros por ejemplo en cripto monedas en fiat algo de eso un vídeo de eso haremos próximamente bien entramos con las noticias noticias interesantes la primera nos dice que más de 30 importantes empresas japonesas comenzarán a experimentar con el yen digital el próximo año nos dice que entre esas 30 empresas están los tres bancos más grandes de japón junto con firmas de corretaje firmas de telecomunicaciones servicios públicos y minoristas vale lo van a poner ella en marcha entre ellos para ver cómo va funcionando nos dice que aunque japón es un país que está considerado tecnológicamente muy progresista y es uno de los primeros que reguló las cripto monedas aceptando bitcoin como como medio de pago y ayudando incluso a que otros otros gobiernos empezasen a formular las diferentes regulas regulaciones en torno a los activos digitales a pesar de todo eso resulta que japón es uno de los países donde más se utiliza el efectivo nos dice que hoy incluso durante la pandemia los pagos sin efectivos sólo representan el 20 por ciento en japón mientras que en china es el 70 por ciento así que es una sociedad a la que le cuesta deshacerse de su efectivo le cuesta deshacerse de de los pagos en efectivo a pesar de que puede parecer lo contrario porque visto desde fuera siempre ha parecido que japón pues estaba muy en la vanguardia de las de las de los pagos digitales etcétera pero parece ser que no es una sociedad que utiliza mucho el efectivo nos dice que los bancos privados se convertirán bueno aquí se lo pregunta los bancos privados se convertirán en distribuidores de yenes digitales pues aquí nos dice que si bien los pagos digitales se han convertido en una norma en casi todas las partes está bastante desintegrado ya que varios bancos y proveedores de servicios financieros tienen diferentes medios para realizar pagos digitales por lo banco por lo tanto el banco de japón está obligando más a crear un sistema de pago digital que sea compatible con los existentes en lugar de uno completamente nuevo o sea que lo que quieren hacer es el yen digital que se complemente con lo que ya se utiliza para que no pues eso si empiezan con algo totalmente nuevo y no se utiliza pues al final van a hacer un desarrollo para nada no pero bueno nos está hablando nos sigue hablando de adopción de monedas de sistemas digitales etcétera así que bueno sigue avanzando todo el espacio de cripto monedas aunque en este caso sean estatales que no tienen ni por asomo el mismo valor que el bitcoin pero que bueno una vez que tú enseñas al público a utilizar monedas digitales porque no van a utilizar bitcoin que es la que más vale esto siempre es beneficioso al final para el bitcoin en otras dos noticias que tenemos una es esta que es muy importante también un gigante de gestión de activos de 3 35 mil millones proporciona productos de bitcoin a los clientes esta es otra otra empresa nueva que se llama mariner wealth advisor y que está permitiendo a los clientes acceder a un servicio que se llama bitcoin sma de egelbrook que les permite comprar bitcoins nos dice que el mariner wealth advisor una firma nacional de asesoría patrimonial con más de 35 mil millones en activos bajo administración está permitiendo a los clientes acceder a este sistema de bitcoin sma de egelbrook la firma ha sido calificada entre las cinco mejores esto es gestores registrados gestores de inversión registrados ha sido calificada entre los cinco mejores gestores de registrados de inversión por barrows durante los últimos cinco años o sea no es tontería es una empresa grande no es una empresa pequeñita que quiere llamar la atención vale nos dice que este producto permite a los asesores asignar bitcoin a través de un proceso simple y seguro y además de proporcionar ejecución comercial o sea intercambio compra venta y agregación de datos nos dice el presidente de esta empresa el ceo y presidente que permite a los clientes complementar su plan de patrimonio general con activos criptográficos y él y nos dice aquí concretamente que nuestro deseo es de encontrar nuevas soluciones siempre está impulsado por las necesidades del cliente y estamos deseando trabajar con egelbrook en esta nueva iniciativa vale o sea que esto es poner otra vez tanto a los gestores que trabajan con esta empresa como a los inversores institucionales poner la posibilidad de añadir criptomonedas que seguramente básicamente serán bitcoin a la cartera de activos para diversificar si lo van haciendo todas esta es la número 5 hemos dicho pues si lo van haciendo todas la número 4 la número 3 la número 2 pues al final todo ese dinero toda esa diversificación que entre que puede ser pues lo que decía el gestor desde un 1% de la cartera hasta un 5 o 10% pues todo ese dinero va entrando a bitcoin poco a poco según vayan decidiendo los gestores y según les vayan pidiendo los clientes evidentemente pero es otra noticia más de adopción o sea que verlo nos deja más que claro hacia dónde nos dirigimos y por último esta tercera noticia que también es muy positiva o que ya que se hagan reanudar a los retiros la próxima semana con promesas de reservas del cien por cien nos dice que desde el 16 de octubre de octubre estuvo estuvieron parados los retiros y los depósitos porque la firma estaba cooperando con las autoridades y no se descubrió finalmente ningún juego sucio nos dice que los retiros totales se reanudarán el alrededor del 27 de noviembre o antes están en ello lo que pasa que ahora mismo están realizando controles de seguridad para reanudar las operaciones de forma segura para todos los usuarios nos dice que el cien por cien de los fondos están garantizados o sea que todo el mundo puede retirar el cien por cien y no pasaría nada ya hemos comentado aquí muchas veces que no pensaba no pensábamos nosotros que hubiese pasado nada al final estaba claro que estaban buscando un dinero que tenían igual sospechas de que podía ser de alguna actividad ilegal por eso pararon las retiradas para que no es capaz en los posibles delincuentes pero al final por lo visto el dinero que se movió en los últimos días pues era dinero legal porque no se ha llegado a ningún o sea la investigación no ha llevado a nada sucio lo que pasa que fueron cantidades grandes y supongo yo que habrán intentado mirar a ver de dónde procedían y cuando han visto que procedían de actividades lícitas pues han vuelto a reanudar los retiros no lo van a volver a reanudar o sea que nunca ha habido un hackeo como la gente se pensaba nunca ha habido problemas ni el problema que ha habido ha sido una investigación y que al final se ha cerrado y no ha pasado nada y si se hubiese encontrado algo turbio fondos provenientes de alguna actividad ilícita pues esos fondos se hubieran requisado y el resto de la actividad hubiera seguido igual porque al final el que estaba implicado ahí era el que tenía los fondos supuestamente sospechosos el resto de fondos de las personas normales que tienen allí sus cuentas no creo que estuviesen para nada expuestos nos dice aquí que al estar en la investigación una persona que tenía una de las era uno de los encargados de las llaves privadas de las cuentas pues no pudieron seguir administrando esas cuentas porque aunque tienen planeado contingencias por si acaso alguno de los que tienen las llaves privadas sufre muerte o pérdida de memoria o lo que sea aunque pueda suceder algo de eso pues tienen contingencias para ello pero esta vez en esta ocasión como la persona no estaba muerta ni nada que eso solamente estaba retenida pues han preferido esperar a que se acabase esa investigación así que bueno esas son las noticias son noticias todas positivas una que se reanuda esto en el exchange en el segundo más grande del mundo después de vaina se reanudan los retiros y las otras dos pues una empresa importante de inversiones que adopta bitcoin y la otra era esta que nos decía que las monedas digitales están en camino y muy pronto seguramente las tendremos en la en la calle bien vamos ya con el análisis decíamos qué bitcoin estaría unos días oscilando en estos niveles y ahí sigue ayer comentábamos en el análisis de la mañana que posiblemente estaría entre 17 mil 400 y 18 mil 200 el rango de hoy ha sido 17 mil 346 18 mil 70 y 18 mil 70 o sea en el rango que nosotros vamos diciendo que se movería creo que los próximos dos días todavía quizás estemos ahí y quizás luego ya salte hacia esa zona que dijimos el día 22 hacia 18 mil 53 el mercado sigue alcista no ha habido ninguna ningún movimiento raros simplemente se ha parado un poco después de tres días muy fuertes y nada más está en esa zona de rango en la que ha entrado nos está dejando aquí una pequeña línea de tendencia bajista en el corto plazo gráfico horario que cuando la supere seguramente volverá hacia la zona de 18 mil 300 y pico quizás luego vuelva a bajar a apoyarse en ella para ya subir a esa zona que decimos de 10 y esta zona que hemos comentado que no recuerdo cuál era exactamente de 18 mil 953 eso es como lo tengo ahí escondido ya ni lo veo vale está el gráfico tan alcista que ya veis los precios se esconden detrás de el usb que aparece ahí bueno lo que os digo de momento consolidando esos niveles correcciones pues lo que os digo limitadas a esa zona de 10 17 mil 400 yo creo si hace algún pico por debajo de este nivel que ha hecho hoy pues será para saltar algún stop y poco más hay mucho más que está bastante estable el bitcoin no tiene ningún problema volumen que me preguntó alguien ayer ha hecho ha hecho que estás fijando el volumen que ha hecho bueno ni me había fijado pero bueno era de suponer que sería alto evidentemente si ha habido movimiento brutal desde un máximo de 18 mil 484 hasta un mínimo de 17 mil 41 en este gráfico y algunos otros a 17 mil 200 pues hombre normal que haga volumen no me sorprende en absoluto no tiene ninguna importancia el que haya habido volumen es que ha habido mucha volatilidad porque seguramente bueno seguramente no fijaron las velas pequeñitas las que tienen poca variabilidad entre el máximo y mínimo pues el volumen es bajo aquí es bajo que es bajo aquí es bajo aquí es bajo aquí es relativamente bajo en esta como ha habido mucha variabilidad aumenta el volumen en esta pues las que hay poca variabilidad el volumen es bajo claro normal y las que hay mucha vela pues el volumen es alto está y volumen alto está y volumen alto está y volumen alto y está también el volumen alto normal es normal y también está mostrando además comportamiento alcista cuando retrocede retrocede el volumen y la vela se hace más pequeña retrocede el volumen y la vela más pequeña y aquí lo mismo la vela hoy es mucho más pequeña que la de ayer el volumen pues ha bajado un poco normal si se mueve mucho durante el día pues el volumen aumenta pues porque porque si hay variabilidad la gente compra y vende compra y vende los que están haciendo trading todos los que están ahí muy a corto plazo pues baja 50 vendo o sea compro baja sube 100 vendo comprando vendiendo pues hace volumen evidentemente no tiene más misterio el volumen la gente le da a veces mayor importancia de la que tiene bien vamos con la sal coin hoy están un poquito más calmadas todavía no hay movimientos alcistas no tiene un buen comportamiento pero bueno no están tan mal como ayer en algunos casos aunque encontramos pocas subidas ya vemos pero bueno vamos a hacer un repaso de lo que tenemos a ave por ejemplo vemos cómo sigue en esa parte alta tampoco corrige mucho así que bueno es una de las que está muy fuertes este rebote que tuvo fue bestial y aguanta en esa parte alta cardano en cambio pues ya la vemos está bastante castigada es verdad que ha rebotado en la línea verde donde decíamos pero no es capaz todavía de superar esta línea bajista en el momento que la supere pues la cosa pintaría mucho mejor podría ir hacia la zona de 715 tranquilamente bueno a de x la tenemos en un suelo al gorán no termina tampoco de reaccionar muy parecido a cardano tenemos que dibujarle otra línea de tendencia ya bajista porque está que se nos quedó ya obsoleta ahora tenemos esta otra ya sabéis va superando líneas al principio le cuesta todavía no ha hecho máximos crecientes cuando haga máximos crecientes que será cuando supere los mil 895 será cuando tengamos un impulso alcista el primer síntoma de recuperación sería romper esta línea roja que acabamos de dibujar y el segundo pues claramente cuando supere los mil 895 mientras no supere ese nivel que nos ha dejado ahí bien claro que es el siguiente máximo relativo a superar no hay nada que hacer de hecho nos ha hecho un nuevo mínimo relativo con lo cual la tendencia bajista continúa en teoría lo que pasa que en algún momento tiene que acabar evidentemente siempre terminan todas las tendencias ya sea alcistas o bajistas en valores especulativos evidentemente air swap ayer al final cerró en positivo después de haber ido toda la sesión en negativo hoy retrocede de nuevo vamos a ver lo que pasa porque es otra que está muy parecido que la que acabamos de ver mínimo inferior al anterior aunque no confirmó en el cierre y está ahí tonteando con ese nivel con los mínimos anteriores pero también tiene esa posibilidad de superar los 720 y lanzarse hacia arriba con fuerza porque lleva una caída también brutal no atom hoy en positivo ligeramente no mucho pero suficiente como para aguantar la posición también una situación muy similar a la de algo rán luchando con ese mínimo anterior y con posibilidades de empezar a subir y romper esta nueva línea de tendencia bajista que tenemos y que nos daría un impulso hacia los 3.364 que es el nivel abatir para marcar un máximo creciente básica tensión token también queriendo salir de los mínimos otra que está muy lejos de la línea y que por lo menos debería acercarse a ella y el nivel abatir son los 1.388 desde ahí desde 1.388 hacia arriba así tendría potencial no vaina se recupera ligeramente yo creo que es hora de que empiece a cambiar la tendencia también en este caso en lugar de haberse hecho la pendiente de la línea de tendencia menor se ha hecho mayor en realidad aquí tenemos una línea acelerada y ese sería el primer nivel que tiene que romper antes de romper luego con la línea verde en principio debería rebotar con fuerza hacia la zona de 18 mil 744 bien seguimos vamos aquí chr en positivo no pierde los mínimos anteriores está muy castigada si vemos el gráfico es terrible la caída que lleva muy por debajo de los mínimos donde salió la subida anterior fijaros que subió desde 186 hasta 750 y después el desplome ha sido terrorífico claro luego claro cuando la gente está en este periodo dice la sal coin tiene más potencial que el bitcoin fíjate ha subido no sé cuánto se ha multiplicado por no sé cuánto sí como especulación sí en este periodo justo si la pillas bien perfecto pero si luego te pilla esto pues ya está ya la has liado esto no es una no puede ser nunca una inversión porque siempre acaban perdiendo luego con el bitcoin siempre acaban perdiendo entonces aquí igual le sacas un por dos con mucha suerte además porque la gente no os penséis que aguanta por dos fácilmente la gente en cuanto ve un 20 por ciento vende 20 25 30 entonces no vas a aguantar un por dos por tres por cuatro o sea es iluso pensar eso pero aparte de que es iluso pensar eso si sacas un por dos pero sigues operando y sigues operando y sigues operando al final te quedas enganchado por aquí porque pensabas que iba a subir o lo que sea y te metes el galletazo hasta los 146 y has perdido no sólo lo que habías ganado aquí sino mucho más eso es lo que pasa en la sal coin a mucha gente entonces por eso son especulativas y por eso lo decimos aquí lo recalcamos un montón de veces cuidado con la salco y aunque estén en momentos positivos cuidado aprovechar el momento pero ya en algún momento hay que pararse compound retroceso a la línea de tendencia y parece que hay otra vez parece tocar suelo y quiere volver a arrancar les les falta un yo creo un empujoncito a la salco y para arrancar hoy tienen buena pinta las velas les falta un empujoncito por ejemplo coti está también en un punto donde parece que quiere empezar a volver a subir hacia la zona de 254 crv también vuelve a querer recuperar acercándose otra vez a los 484 ctsi un 2 por ciento abajo pero no pierde los mínimos anteriores tampoco das buena recuperación buena recuperación la vela es muy bonita la que lleva hasta ahora porque está además en la parte alta y si supera al cierre estos niveles de 48 38 más o menos voy a dejarlo marcado si superamos al cierre ese nivel el movimiento de das puede ser muy interesante porque le puede llevar hasta mínimo hasta esta zona de 0 0 0 5 8 39 es una buena subida sería una subida si nos lleva hasta ese nivel desde esta ruptura de un 21% más lo que le falta hacia esa zona que sería en total en total sería desde el punto que está ahora un 25% no estaría mal y tiene pinta y tiene pinta estar haciendo el suelo la vela está es interesante la de ayer era un poco fea lo hubiera sido mejor salir desde la parte alta donde estaba consolidando pero es que el día ayer fue muy feo en general entonces era muy complicado que las alco y se desmarcasen digibyte ayer y antes de ayer intentaba salir de esa zona hoy retrocede llegó a tocar un máximo de 127 no está mal tiene ganas yo creo de salir al alza el mercado todavía no acompaña ya veis está todo un poquito frío no me da la impresión de qué no sé las alco y no sé qué están esperando porque con el bitcoin para un me da la impresión de que las algo y deberían estar rebotando entonces están muy frío el mercado en la sal con todo ese dinero que se está moviendo en bitcoin no es para la sal con entonces los especuladores los que mueven el mercado de alcoins yo no sé ahora mismo qué es lo que están pensando quizás están prefieren acumular durante más tiempo en esto en estas zonas para luego llevar a cabo sus sus movimientos especulativos en la sal con no lo sé o igual están esperando a que se vayan incorporando pequeños inversores que todavía igual es pronto igual hay que esperar a la ruptura del bitcoin de los 20.000 cuando el bitcoin rompa los 20.000 y atraiga todas las miradas de los pequeños inversores que ya ayer empezó a ver por cierto muchos comentarios en medios en medios de comunicación normales no especializados en economía empezó a ver algún comentario de sobre el bitcoin pero no es algo tampoco todavía generalizado lo pasan así un poco como por alto como obligado lo tienes que decir porque ha pasado pero con pocas ganas no pero bueno incluso puede trending topic a la mañana en twitter bitcoin bueno está empezando a conocerse por el público en general o a oírse pero yo creo que se necesita todavía más para que los especuladores empiecen a mover la sal coin cuando ya la gente los pequeños inversores estén ya interesándose por el mercado de criptomonedas y así les atraen con esos movimientos de la sal coin y hacen ellos sus campañas especulativas y yo creo que igual están esperando a eso porque si no hoy deberían estar subiendo más con la situación que está el disco sigue cayendo y la pinta que tiene pues es de seguir cayendo la pinta que tiene es malo este es el último soporte y de ahí si lo pierde podríamos bajar a esta zona de los 20 mil 244 ayer alguien me comentaba en los comentarios de youtube que no recuerdo exactamente cuál era la palabra pero como que estaba no sé no sé exactamente la palabra pero como que iba yo como en contra de dot o no sé yo entendí como que como que iba en contra de dos y que es un buen proyecto lo de que es un buen proyecto ni lo sé ni tampoco importa mucho para mi comentario porque mi comentario no va si es buen proyecto o es mal proyecto y siempre lo he dicho una moneda puede ser el proyecto mejor del mundo y estar súper cara puede ser el mejor proyecto del mundo y estar súper cara yo hablo de eso hablo de precios y esto se está viendo que hay una distribución desde que ha salido que salió con fomo salió a un precio desorbitado para para el proyecto que es por muy buen proyecto que sea seguramente está súper caro y por eso están vendiendo y por eso está cayendo no digo más yo no digo nada del proyecto yo no digo si el proyecto es bueno o es malo que eso tampoco lo sé que la persona que dijo es dijo que era bueno pero vamos lo dijo ella pero yo no lo sé y ella seguramente tampoco porque estas cosas las saben si son buenos o malos los que están desarrollando el proyecto y los que entienden de criptografía yo no lo sé si es bueno o no es bueno y no sé si está bien valorado o no pero aquí la impresión que da según el comportamiento de los precios es que está habiendo una distribución que ha salido muy caro y que están vendiendo, vendiendo, vendiendo y vendiendo eso es lo que está pasando yo no digo si el proyecto es bueno, es malo o es regular yo digo que en relación con el precio está caro porque si no no estarían distribuyendo estarían comprando y acumulando y esto no es una acumulación esto es una distribución lo que está pasando que yo no sé hasta dónde va a llegar y no sé cuál es el precio correcto pero que se ve que estos precios no eran correctos porque si no no estaría tan abajo por muy buen proyecto que sea nadie pagaría ahora mismo 8.000 dólares por una acción de Amazon por muy bueno que sea la empresa de Amazon y posiblemente estos precios de aquí seguramente estarían en esa proporción al precio real la proporción de 8.000 Amazon frente a los 3.000 que está o 2.800 eso es posiblemente lo que haya pasado aquí no tiene nada que ver con el proyecto sino con una sobrevaloración si es bueno o si es malo ni lo discuto ni me voy a meter en eso porque yo no soy criptógrafo pero los precios dicen una cosa que se está distribuyendo y ya está no hay más seguimos ELF recuperando un poquito de aliento después de la caída de ayer que rompió un poco los mínimos anteriores puede volver a haber un impulso fuerte en cualquier momento es una moneda muy poco líquida no me extrañaría nada ENJ volviendo otra vez a los mínimos a los mínimos anteriores con esa pequeña recuperación EOS queriendo recuperar también de ese descalabro que lleva cuando salga la alza EOS yo creo que será una buena subida porque es que la bajada que lleva es increíble ahora mismo yo cambiaría un poquito ya esta línea de tendencia porque hay que pasarla por estos nuevos puntos recogería esa línea que más si yo creo que más o menos cuadra con eso más o menos esta mecha de aquí descuadra un poquito el gráfico pero bueno más o menos yo creo que lo pasaría por estas de aquí mejor que se ajusta más a la realidad y ya está por estas de aquí ETHERIUM pues ahí sigue retrocediendo en el momento que recuperen las altcoins sí que veo que va a recuperar hacia la zona de los 0,028 por lo menos pero como vemos que están las altcoins un poco castigadas pues todavía le va a costar hasta que no empiecen a reaccionar FED ayer comentamos que en cualquier momento puede tener una buena subida ya estaba dando síntomas estos últimos días ayer estaba a buen precio hoy subió un 13% no está nada mal no está nada mal de las primeras que reacciona y CX hablábamos de que tenía mala pinta pero parece que ya ha podido tocar suelo el gráfico es muy similar al de Cardano al de Atom con esta nueva línea de tendencia bajista que nos deja ahí un nivel a superar y luego tendríamos el nivel horizontal todas nos están dejando lo mismo un nivel así de línea de tendencia a superar más un nivel horizontal de resistencia que nos marcaría un máximo creciente y que nos haría que el precio se impulse al alta necesitan hacer eso romper esas resistencias horizontales para subir si no nunca van a o sea no van a recuperar no van a salir de la tendencia bajista hasta que no empiecen a hacer máximos y mínimos crecientes y eso pasa por romper esas resistencias horizontales que estoy marcando en casi todos los gráficos mientras eso no ocurra los rebotes van a ser puntuales hasta que se produzca esa ruptura definitiva y OTA pues lo mismo sigue bajo esta tendencia bajista vamos a corregirla porque la ruptura no fue al final válida vamos a dejarla ahí bueno voy a pasar lo mejor por los cuerpos de la vela porque no me fío mucho de esa mecha vamos a dejarla ahí y la línea horizontal pues esta de 1736 hasta que no se rompan esas líneas nada Cava otra que está muy castigada pero que creo que va a rebotar fuerte porque está como en una pequeña tendencia alcista muy suave tiene claramente rota ya la tendencia bajista empezó a hacer máximos crecientes porque este máximo de aquí ya es creciente con respecto a este lo que pasa que son ligeramente crecientes no muy poco casi no se aprecia pero si son crecientes es de las pocas que está ya con máximos crecientes empezó a hacer subida bajada subida por encima bajada máximos y mínimos crecientes esto es buena pinta para Cava de las que mejor pinta tiene a corto plazo a menos que perdiese los mínimos otra vez evidentemente Kyber Network también tiene muy buena pinta para hoy parece que quiere recuperar yo diría que incluso hoy mismo podría estar subiendo un 5% en algún momento ahora sube un 2,5 no es que sea mucho otro 2,5 más pero para cómo está el mercado pues es posible que lo consiga ¿no? Link perdón Link aquí tenemos intentando también recuperar y acercándose mucho a esa línea de tendencia bajista me da la impresión de que la va a romper en breve el mercado yo creo que está propicio para que las monedas que están bien como Link en un momento dado que se dé un respiro a la Saltcoin o que los especuladores empiecen a meterse ahí empiecen a pegar un hachazo romper esa línea bajista y empezar a subir yo creo que la zona de los 97.000 100.000 son factibles de aquí como dijimos al día 5 que posiblemente el día 5 veremos las cosas con otra perspectiva dijimos para el jueves día 5 de diciembre yo creo que se verán las cosas diferente Lightcoin vuelve a subir espectacularmente increíble o sea con la caída que tenía ayer y hoy otra vez recuperando debe haber algo detrás de esto estos movimientos en Lightcoin en esta zona de suelo tan bruscos sospecho yo que será algún fundamental que se sabe se sabe a nivel interno alguien lo sabe los que tienen información privilegiada y algo está pasando en Lightcoin y dentro de poco seguramente va a haber alguna noticia en Lightcoin porque no es normal no es normal estas subidas está tirado por los suelos la subida que tuvo el día 16 de noviembre es demasiado brusca la caída de ayer también es muy brusca y la recuperación de hoy vamos es increíble así que cuidado con Lightcoin que algo va a sacar seguramente pronto quizás algún acuerdo con alguna otra moneda grande no sé justo está subiendo también mucho DAS aunque un poco menos que Lightcoin no sé yo si tendrán alguna avanzado algún acuerdo entre ellos o alguna negociación no lo sé igual no igual es con otra empresa igual es Lightcoin con yo que sé con cualquier otra pero ojo porque da la impresión de que alguien sabe algo da la impresión los precios al final reflejan todo no sabes lo que reflejan porque no lo conoces la noticia cuando la conozcas ya se sabrá pero algo están reflejando algo está pasando en Lightcoin y algo que parece que es positivo porque ya lleva dos días con subidas muy fuertes que fue el día 16 y hoy estos dos días corrigieron porque el mercado estaba mal pero ayer la corrección fijaros que llegó hasta la parte baja y rápidamente recuperó o sea que hoy está subiendo un 8% pero desde el mínimo de ayer la subida es brutal desde el mínimo de ayer la subida es del 14% para ser Lightcoin que es una moneda poco volátil algo está pasando bien LTO era una de las que tenía buena pinta últimamente y ha roto la resistencia esa zona de 502 otra que también está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes ya tenemos Kaba ya tenemos Lightcoin y ya tenemos LTO no es mucho de ciento y pico que tenemos aquí analizadas no es mucho pero bueno ya son tres que no muestran ese deterioro tan malo otra que está mejorando mucho es Matic Matic también la caída no le llevó a los mínimos anteriores está mucho mejor por ejemplo que Atom mucho mejor que Cardano mucho mejor que ICX mucho mejor que otras que hemos visto que IOTA que están por debajo de los mínimos anteriores porque esta no ha hecho nuevo mínimo da la impresión de que quiere salir desde ahí esta figura sí podría ser un doble suelo claramente porque si dibujamos aquí esto podría ser el primer suelo claramente y esto podría ser el segundo suelo perfectamente podría ser eso lo que pasa que hasta que nos rompa el 112 no estamos seguros cuando rompa el 112 entonces sí tendremos ese doble suelo y ese escape no ha hecho máximos crecientes solamente de momento tenemos tres Litecoin LTO y CABA de las que hemos visto pero bueno esta podría ser otra de las siguientes que nos vuelva a hacer máximos crecientes y empezar a cambiar la tendencia NEO muy castigada últimamente quiere salir de esa zona el gráfico también es muy similar al de Cardano solo que NEO lleva una caída más brusca en menos tiempo Cardano lleva una caída brusca pero como en mucho más como en mucho más tiempo absorbida como en más tiempo Nano mala pinta también de momento vamos a cambiar esta línea que ya no nos sirve de mucho de referencia vamos a poner esta línea por otro sitio vamos a trazarla por aquí vale esa es la línea de tendencia bajista que tenemos ahora y esa es la línea batir la primera y luego una línea horizontal importante sería esta porque en este nivel intentó subir intentó hacer un máximo y no lo consiguió si supera ese máximo de 506 empezaremos a tener mejor aspecto bueno NEO ya lo hemos visto aquí tenemos subiendo Melon que no la sigo mucho pero a veces da alguna subida interesante y parece que se está poniendo interesante Melon ojo con esta que a veces va en contra de la tendencia de más o sea que se puede mover incluso al alza a pesar de que está el mercado mal fijaros está empezando está empezando a romper hoy esta sí que podría ser una buena entrada para hoy puede tener un buen día hoy e incluso mañana el nivel de resistencia importante que si lo rompes lo que daría lugar a impulsos más grandes es este 1443 más o menos ese es el esta es la de las que parece que tiene mejor pinta hoy seguimos OSEAN continúa con ese descenso que decíamos hacia la zona de 2700 2600 posiblemente OGN no termina de consolidar esa caída se va a los mínimos anteriores vamos a ver si ahí hace un doble suelo o que Ontology 274 bueno parecido que el gráfico de Cardano también vamos a trazar la nueva línea bajista las viejas ya las iré quitando en algunos casos ya no creo que funcionen por ejemplo esta ya no nos sirve de nada entonces vamos a dejar esta nueva quizás la podemos sacar desde este punto también más o menos vamos a moverla un poquito hacia arriba ahí en este caso si la paso por esta mecha porque coincide con estos puntos hay que buscar la línea que coincida con más puntos porque es la más relevante si solo tienes dos puntos no te sirve de mucho es mejor tener cuantos más mejor y aquí tendríamos el inicio aquí casi este punto también estos puntos de aquí y este punto con esa mecha así que bueno yo creo que es bastante relevante y luego la resistencia de 315 evidentemente que es la que tiene que pasar para iniciar un movimiento altista QLC tampoco de momento reacciona en los mínimos QTUN otra que también estaba muy castigada y tampoco reacciona de momento REN un 3% perdón REN un 0,5% abajo yo creo que está en zona de entrada pero bueno quien sabe RLC también buena pinta ni siquiera se acerca a los mínimos esta sí que está mucho mejor que otras ya habéis visto no es lo mismo que Cardano no es lo mismo que IOTA que han roto estos mínimos que marcaron el día 4 de noviembre 5 de noviembre se ha quedado en la parte alta volverá a intentar ir a por los 6562 y una vez que los supere pues tendremos subidas fuertes seguramente hasta la zona de 7800 o una cosa así es de las que más nos gusta en principio lo hemos dicho muchas veces ese NGLS hace dos días tuvo una subida bastante fuerte hoy otra vez parece que quiere salir de esa zona de mínimos nos ha dejado una resistencia muy clara en la zona de 44 y hasta que no la supere pues no tendremos movimientos alcistas pero está muy castigada y al estar tan castigada pues en algún momento tiene que venir una reacción fuerte como otros como otras veces ha tenido pues fijaros aquí ha tenido una subida muy fuerte aquí también ha tenido otra subida muy fuerte aquí tuvo otra aquí tuvo otra otra o sea durante dos años ha tenido cuatro o cinco subidas fuertes estando en la zona que está que está muerta en algún momento tendrá que tener alguna subida fuerte en algún momento le tocará tener alguna subida fuerte sol también aspecto muy parecido a RLC sale de los mínimos con mucha fuerza hace una especie de consolidación muy por encima de los mínimos y desde ahí posiblemente volverá a subir voy a quitar una línea que tengo por aquí vieja que ya no nos sirven y vamos a poner la línea nueva de tendencia bajista que perdón la línea de tendencia bajista que tenemos aquí que es esta esta sería la nueva a batir en cuanto suba de esa línea de tendencia bajista y de los 13.862 tendremos movimiento alcista en sol que se ha comportado mucho mejor que otras porque fijaros que el CHR decíamos que estaba por debajo de los niveles que inició la subida y esta está muy lejos de los mínimos donde se inició la subida y esto más o menos es la misma época en la que CHR empezó a subir por lo tanto bastante mejor sol esto quiere decir que algo mejor hay que el precio no está tan caro lo mismo que decía de DOT que se ve que el precio estaba caro aquí nos está demostrando independientemente de cómo sea el proyecto si sea bueno malo o regular que el precio es adecuado porque si no le hubiera pasado lo mismo que a CHR y el precio estaría abajo y no quiere decir que sea mejor proyecto que CHR o peor quiere decir que está valorado mejor independientemente de si es buen proyecto o no parece que este está valorado mejor que el precio se adecua más a lo que es sea bueno o sea malo independientemente ya os digo que CHR sea un proyecto mejor o no yo no tengo ni idea si es mejor o es peor o cuál de los dos es mejor pero este el precio nos está demostrando que está mejor valorado porque está menos castigado el precio nos dice todo la gente que entra todos los que entran en el mercado tanto los compradores como los vendedores están valorando el activo y si los que están valorando el activo que son todos que no son cualquiera de nosotros que no tenemos ni idea de cómo funcionan las monedas lo valoran en este precio y están demostrando que no van a los mínimos anteriores porque el precio no lo merece pues es porque el proyecto lo están valorando mejor que otros y así es o sea no hay más no hay que preguntarse si es bueno o es malo el proyecto el proyecto puede ser como quiera que sea pero el precio puede estar caro o barato STX empieza a rebotar la caída ha sido tremenda estos últimos días pero bueno tiene un evento no queda mucho para el evento esperemos que desde esa zona pues empiece a rebotar otra vez vuelva a ir a los máximos que ha tenido recientemente lo rompa y por lo menos se vaya hacia la zona de 2200 en principio el proyecto yo he oído hablar bien yo he oído hablar bien y como viene evento pues a ver qué tal se lo toma ¿no? swap subida al 28% es una moneda que está desplomadísima desde los máximos fijaros estuve en 13.000 bueno incluso más 14.000 y va a estar a 1.000 o sea se tendría que haber multiplicado por 14 desde los mínimos para alcanzar los máximos anteriores por 14 ese es el problema que la gente no ve con las altcoins ¿no? que se fijan solo en el tramo alcista por ejemplo aquí imaginaos que va desde 1.000 hasta 3.000 y dicen las altcoins se comportan mejor que bitcoin se ha multiplicado por 3 que se ha multiplicado por 3 una vez que está en el fango una vez que está en la miseria si la coges aquí estupendo pero como esto lo tomes como inversión pues no recuperas la inversión que tenías en bitcoin ni de casualidad y esto es lo que le pasa a la mayoría de las altcoins la gente solo es consciente de que cuánto ha subido desde el mínimo hasta ahora pero cuánto lleva bajado también esto es lo que pasa mucho también en ethereum la gente solo se fija en lo que ha subido desde el mínimo pero cuánto lleva bajado desde el máximo cuánto ha perdido contra el bitcoin desde el máximo un montón entonces claro normal que desde abajo se pueda multiplicar por mucho desde aquí desde 1.000 se puede multiplicar por 7 y aún así estaría a un 50% del máximo claro cuando estás en el fango te puedes multiplicar por 7 fácil si has caído de 1.000 a 1 de 1.000 satosis a 1 te puedes multiplicar por 20 llegar a 20 satosis y aún así estás haciendo el ridículo claro si le has comprado un satosis no porque quiero decir si te lo estás tomando como algo de inversión sí esto es lo que pasa en la saltcoin en este ejemplo se ve muy claro por eso lo comento porque aquí en este se puede multiplicar por 7 desde los mínimos y aún así estás a la mitad del precio del máximo y eso no le ha pasado a bitcoin claro bitcoin está a muy poquito de los máximos ya teta 2,4% arriba no termina tampoco de salir de esa situación y yo todavía no la veo bien ahora mismo sigue bajo una tendencia bajista aunque esa línea que tenemos dibujada esté superada pero esto sigue siendo bajista de momento vale y hasta que no pase de esa línea seguiremos pensando que seguirá corrigiendo tomo chain ayer dijimos que era una de las que tenía buen aspecto y está cogiendo muy buen aspecto da la impresión de que va a superar los 4.000 en cualquier momento solo se iría para atrás si nuevamente el bitcoin vuelve a saltar a la alza con mucha fuerza pero yo creo que vamos a estar un par de días todavía en esta zona como mínimo hoy y otros dos más igual bien uniswap subiendo hacia la línea verde que es línea de resistencia ahí se ha frenado wabi un 2,2% bueno ha tenido en algún momento alguna recuperación fuerte incluso que le ha llevado hacia la zona de los 482 waves un 6% que va muy bien a contratendencia muy bien waves walton chain un 8% también buena recuperación que casi le ha llevado hacia la resistencia de los 202 estamos empezando a ver algunas que se están empezando a comportar de manera interesante estelar 1,90% de su vida parece que hay vida al fin y al cabo en estelar aunque no sé yo me fío demasiado monero vuelve a caer no levanta cabeza y ripple otra vez empieza a recuperar bueno por lo menos no cayó a los mínimos y parece que otra vez empieza a a mejorar un poco tezos también parece que empieza a mejorar quizás se anime si link rompe la resistencia vamos a ver quizás se anime zk bueno tras una caída bastante mala ayer pues hoy parece que aguanta en esa zona y empieza a remontar y zrx también parece que en esos niveles empieza a querer remontar bueno vamos a ver cómo tenemos al bitcoin antes de finalizar el vídeo bueno aquí lo tenemos 17.760 otra vez va para arriba ya veis no hay muchas ganas de caer ni de casualidad lo único que habrá es algún movimiento brusco de caída antes de arrancar de nuevo al alfa lo que suelen hacer siempre pues imaginaros en el momento que vaya a subir que no lo sé cuándo será imaginaos que va a ser dentro de dos días por poner que puede ser hoy que no puede romper esa línea hoy y lanzarse arriba hoy yo que sé pero lo normal es que estuviese ahí unos días pues imaginaros cuando vaya a arrancar lo más probable es que haga una vela para abajo fuerte para saltar todos los stops en ese momento y arrancar inmediatamente para arriba e irse directamente a esa zona de 18.953 es muy probable que haga eso justo antes de arrancar el movimiento para abajo para luego para arriba incluso puede que caiga niveles inferiores de los que estoy comentando de los 17.400 estos niveles de 17.400 son niveles normales pero en el momento que vaya a reaccionar la danza puede que haga un mechazo hasta la zona de 17.200 o incluso un poquito por debajo para inmediatamente salir como un cohete hacia la zona de 18.953 puede que haga ese movimiento porque suele hacer ese tipo de movimientos lo hemos comentado aquí muchas veces pero bueno eso todavía creo que tardará porque no no sé me da la impresión de que no va a ser hoy cuando vaya a arrancar pero bueno podría ser vigilemos esta línea bajista porque en el momento que la supere podemos tener una subida hasta 18.200 por lo menos y luego ahí ya veremos si vuelve a corregir y se apoya en la línea mejor y posiblemente lo que os digo yo sería pues imaginaros que está que es capaz de romper la línea luego vuelve a caer no sé qué y empieza a caer aquí varios días y de repente antes de subir va a hacer algo así pum pum algo así es a lo que me refiero vale un movimiento un amago de romper esta línea roja en vez de apoyarse romperla y después ras salir para arriba con una fuerza terrible y ir hacia esa poco a poco hacia esa resistencia que decimos en principio este es el comportamiento que suele tener el precio ya veremos a ver ¿no? os lo iré contando porque ya sabéis que estamos aquí mañana y tarde y iremos viendo la evolución y nada más espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana bueno hasta la tarde